Hola figuras soy Blancana y yo soy Mirote del canal de Mirote y Blancana y hoy estamos en una nueva reunión del club de las figuras para comentar qué tal ha ido el mes pasado y por supuesto contar las novedades en el canal para este nuevo mes de octubre estos blogs informativos los hacemos siempre el día 1 de cada mes pero este mes tocaba el domingo y como siempre hacemos directos los domingos los hemos pasado al lunes día 2 de octubre y comenzamos haciendo un balance del mes de septiembre que ha sido muy intenso como ya saben subimos vídeos todos los días y el sábado y el domingo directos este mes hemos introducido dos nuevos juegos en el canal por una parte empezamos a jugar a Clash Royale y también hemos jugado a un juego que nos han pedido muchísimas figuras y no es otro que el Roblox pues la verdad es que a los dos nos ha encantado hemos abierto el mejor clan de Clash Royale y los figuras eligieron el nombre adivinas cómo se llama exacto el clan de las figuras y jugamos partidas regularmente en el clan si no has podido meterte en el clan no te rindas ya que siempre se está yendo gente y entrando gente nueva hasta cubrir el cupo de 50 miembros que es el máximo que permite Clash Royale en los clanes así que si sigues intentándolo tarde o temprano lo puedes conseguir y el Roblox nos ha encantado es divertidísimo pero como no habíamos jugado antes a este juego en el canal me encanta mirote y a mí también en el tema de las casas de minecraft hemos hecho nuestra primera casa de hormigón y nuestra segunda casa de madera que la hicimos con el techo plano y moderno porque así lo votaron los figuras en la encuesta y las dos han gustado mucho en los directos de los sábados por fin hemos comenzado a hacer la casa en el cielo en el skyblock en survival y en el de construcciones de los domingos hemos terminado la comisaría de policía moderna y me ha encantado como ha quedado genial y super moderna este sábado pasado hicimos un super directo de 4 horas y nos lo pasamos pipa jugando al minecraft al Roblox y al Clash Royale con los figuras del clan de los figuras por supuesto jajaja pero venga Blancana vamos a contarles las novedades que tenemos pensadas para el canal espera mirote que se te olvida que hemos hecho la siguiente receta en el canal de la cocina de mirote y Blancana batido de chocolate costillas con papas y piñas como hacer una masa de pizzas el reto mejor dicho combata bien quien hacía la mejor pizza entre mirote y yo y por último un super batido de vainilla bueno sí que en el reto de la pizza challenge hiciste trampas descaradamente y eso te costó que los figuras votaran masivamente por mí y ganar el reto por goleada en fin es lo que tiene a ser trampitas que todo el mundo las ve y por supuesto las castigan pero venga cuenta ya las novedades para octubre tenemos muchas ideas para este mes de octubre pero así de vota pronto la principal es que el penúltimo sábado de este mes o sea el sábado 21 de octubre vamos a hacer un especial directo en halloween nada más y nada menos que de ocho horas seguidas y todo el tiempo con la temática de halloween o sea de miedo me voy a morir de miedo en directo con todos los figuras y lo vamos a hacer el sábado 21 y no el último sábado del mes que sería mejor porque estaría más cerca del día de halloween porque ese último fin de semana no sería imposible ya que nos vamos a ir a una feria muy importante de videojuegos concretamente la madrid gaming experience para los figuras que vayan a ir ya iremos diciendo dónde vamos a estar en el twitter y para los que no vayan a ir pues ya haremos un blog de todo el evento unos días después de la feria a pesar de estar fuera varios días no se preocupen que dejaremos vídeos preparados para que nos falte la cita diaria con el canal de mirote y blancana jajaja como decimos siempre al despedirnos pues ya saben que en el canal de mirote y blancana disfrutarás todos los días de la semana y hoy te vamos a regalar pizza para que hagas la receta que hicimos en el canal de la cocina de mirote y blancana de pizza de jamón y queso y haremos nuevos retos de pizzas espero que no vuelvas a hacer trampas blancana ya lo veremos adiós